Bueno, pues lo primero es daros las gracias a los medios que estéis presentes en esta entrega de vehículos que vamos a realizar ahora y por supuesto dar las gracias a la directora de la Agencia de Protección Civil, a Irene Cortés Calo, que está a mi lado, a la delegada territorial de la Junta en Soria y a los representantes de las distintas delegaciones territoriales en las provincias a las que se refieren las entregas que vamos a realizar. Estamos hablando de Ávila, de Segovia, de Palencia, de León y de Soria. El acto es un acto de entrega de siete vehículos, que los tenéis ahí detrás, pero hemos convocado a la prensa y lo hemos hecho así públicamente porque queremos ir más allá. No solo es entregar vehículos, sino hacer un acto de homenaje, de agradecimiento, de reconocimiento al enorme trabajo que hacen estas personas que están vestidas de granja, que son las más importantes, que están detrás de nosotros. Hombres y mujeres que el número de 2.731, nada menos en Castilla y León, forman y conforman las agrupaciones y asociaciones de protección civil. Estamos hablando de un conjunto de voluntarios y voluntarias, de personas que en su tiempo libre dan ese tiempo libre a los demás, no lo dan a su divertimiento, a su familia, sino a los demás en una solidaridad digna de elogio, de encomio, y por eso precisamente hemos querido convocar a los medios para reconocerlo. Y especialmente en verano, porque son agrupaciones y asociaciones que tienen trabajo todo el año, porque Castilla y León es una comunidad muy grande, que tiene numerosos riesgos en el ámbito de la protección civil, meteorológicos, por vialidad, por cualquier tipo, industrias, etcétera, etcétera, y realmente tienen trabajo todo el año. Pero bueno, especialmente les vemos en la ciudadanía en verano, en las fiestas, en las celebraciones que se realizan en los distintos pueblos de nuestra comunidad, donde siempre están ahí para prestar ese brazo fuerte que significa este color naranja en la ayuda a los ciudadanos. Una actividad que realizan, desde luego, absolutamente coordinada con sus mayores, sus mayores son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, policías locales, que cuentan, por lo tanto, con este remedio auxiliar o este medio auxiliar para el ejercicio de las funciones en las que los cuerpos y fuerzas de seguridad intervienen. Y desde luego, que es un instrumento esencial para los ayuntamientos, de los que dependen, porque la dependencia de las agrupaciones y asociaciones es de los municipios. La Junta de Castilla y León tiene importantes funciones, funciones de registro, funciones de apoyo a su constitución, funciones muy relevantes de formación y también de equipamiento de material, como es precisamente el que hoy nos ocupa, no solo de material rodante, como es el que vamos hoy a entregar, sino de todo tipo de material, de uniformes, linternas, generadores y cualquier tipo de nuevos instrumentos que facilitan la labor de asistencia y de protección civil en la que interviene. Castilla y León tenemos el orgullo de ser una de las comunidades que más agrupaciones y asociaciones de protección civil tiene, una de las comunidades que más voluntarias y voluntarios de protección civil tiene. Lo que dice mucho de la calidad de sus ciudadanos, de sus hombres y de sus mujeres a la hora de dar a los demás su trabajo en solidaridad con la asistencia ciudadana. Y, en definitiva, no hay más que decir. Es decir, que agradecerles su función, reconocer su función, pedirles que lo hagan con todas las garantías necesarias para que su función sea eficaz, pero que también redunde en seguridad en ellos mismos, en ellas mismas, para que no haya ningún percance. Hoy entregamos siete vehículos, todo terreno, Toyota y Luz, con el marchamo medioambiental de emisiones Euro 6, unos vehículos potentes, unos vehículos de calidad para mejorar en esa movilidad sus capacidades. Pero esto solo es un inicio. Vamos a entregar en torno a 60 vehículos durante los próximos meses a aquellas agrupaciones y asociaciones que lo necesitan. Tenemos fondos que capitalizan, fondos europeos y fondos también de la Junta de Castileón para hacer un especial esfuerzo que era necesario y que, bueno, llevábamos unos años con unas entregas limitadas y podemos hacer estas entregas potentes que eran muy demandadas por las distintas agrupaciones y asociaciones de protección civil, lo que indica que con ellos van a estar más capacitadas para realizar su función y es una buena noticia para Castilla y León. Sin más, agradeciendo a los ayuntamientos, a los alcaldes, a los locales municipales que están aquí, la labor que hacen también con sus propias asociaciones y agrupaciones, que sepan que la Junta de Castileón, a través de la Agencia de Protección Civil, que con un presupuesto de 20 millones de euros al año, realiza una serie de actuaciones muy relevantes de formación y de equipamiento entre las cuales está la que hoy nos ocupa. Muchas gracias a la delegada y representantes de las delegaciones territoriales que han venido. Gracias.